El desayuno perfecto si existe, hoy vamos a preparar unos deliciosos hot cakes de elote lo increíble esta receta es que la tendremos lista en menos de 5 minutos y para comenzar vamos a utilizar una taza de granos de elote yo te recomendaría que de aquí apartaras unas 2 cucharadas ya vas a ver al final para que las vamos a utilizar y lo único que vamos a hacer es que estas las vamos a pasar directamente en la licuadora yo en este momento voy a utilizar una licuadora de mano pero tú puedes agregarla en el vaso de la licuadora si así lo prefieres ahora vamos a agregarle 2 huevos y algo muy importante vamos a agregarle 100 mililitros de leche evaporada esta le va a dar una mejor consistencia también vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla la esencia de vainilla le va a dar un toque riquísimo al final a nuestros hot cakes ahora vamos a triturarlo un poco solamente un poco porque lo que quiero es de que tenga textura estos hot cakes y puedas sentir la textura del elote ahora lo que vamos a hacer es que aquí vamos a agregarle una taza de harina de trigo primero vamos a agregar la mitad también vamos a agregarle 2 cucharadas de azúcar y para que nos queden súper esponjosos vamos a agregarle una cucharada de polvo para hornear y nuevamente vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y vamos a agregar la harina de poco en poco ah y antes de que se me olvide hoy quiero mandarle un abrazo muy especial a nuestra querida amiga Gladys Varela de Venezuela y a Rafaela Hernández de Monterrey muchísimas gracias por todo su apoyo al final así nos debe de quedar una masa con textura y así tal cual la vamos a llevar directamente a la estufa yo te recomendaría que utilizaras también este tipo de licuadoras te va a hacer tu trabajo mucho más fácil aparte que de esta manera es más práctico hacerlos porque los puedes agregar directamente en la sartén ahora a esta receta no le agregamos ni aceite ni mantequilla es porque aquí directamente en la sartén vamos a agregar cada vez que agreguemos mezcla un poquitito de mantequilla ahora sí que esto ya dependerá de tu gusto cuando veamos que nuestro hot cake ya tenga por una parte un poco de burbujas quiere decir que ya lo podemos voltear y así lo vamos a repetir con todos los hot cakes te aseguro que estos van a ser los mejores que hayas probado súper esponjosos y con un sabor riquísimo ahora en lugar de agregarle miel o algún endulzante vamos a preparar un delicioso caramelo para esto vamos a utilizar media cucharadita de mantequilla dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de agua y las dos cucharadas de granos de elote que les dije que apartaran al principio es para esto que las vamos a utilizar ahora como último ingrediente vamos a agregarle una ramita de canela la vamos a romper un poco y vamos a dejar que se incorporen muy bien todos estos ingredientes no va a estar mucho tiempo en el fuego aproximadamente durante unos 2 o 3 minutos solamente que se caramelice un poco la idea es de que el elote tenga ese sabor a canela riquísimo y si les gustaría que se hubiera más recetas súper fáciles para el desayuno no se olviden dejarme en los comentarios la frase Edgar más recetas fáciles y con gusto les voy a preparar más recetas como esta cuando nosotros veamos que ya esté burbujeando de esta manera quiere decir que ya está listo vamos a apagar el fuego vamos a dejar que se enfríe un poco y ahora sí vamos a disfrutar nuestros deliciosos hot cakes te aseguro que esta receta la vas a amar aparte que la tendrás listo solo en 5 minutos sorprende a tu familia con esta increíble receta y déjame en los comentarios cómo fue que te quedó y si esta es la primera vez que nos miras no te olvides en seguirnos tanto en youtube como en facebook snacks en minutos y así no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas de antemano les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta el final y si les gustó la receta no se olviden de compartir el video eso me ayuda muchísimo en verdad mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos ¡Gracias! ¡Gracias!